Miren que lindo el girasol que abrió ayer Es una belleza Todavía le falta terminar de abrir Y acá tengo otro Que está por abrir en cualquier momento Son los primeros girasoles de la primavera Hoy les quiero mostrar Cómo hacer para tener lechuga todo el año Lechuga o lo que queramos Esto funciona con acelga, con rúcula Con casi todas las verduras de hoja Cómo me organizo yo para hacer los cultivos escalonados Los famosos cultivos escalonados Y tener todo el año lechuga o el cultivo que ustedes quieran Y vamos a empezar por la última parte Que es esta Que es una lechuga ya florecida Cuando se va a semilla Ven esta lechuga Ya cuando vemos que la lechuga se empieza a deformar Es porque se va a semilla Se sube le decimos Entonces cuando se sube ya Es como que la lechuga o cualquier planta El objetivo que tiene es reproducirse Para perpetuar la especie Entonces el objetivo de ellos es hacer semillas Hacer flores y después hacer semillas Y germinar Y nosotros Del método que yo les mostraba Por ejemplo acá Que vamos cortando las lechugas desde abajo Sacando las hojitas así Es como que retrasamos un poco esto ¿Se acuerdan que les mostré? Porque entonces la planta como que Recibe información de que todavía le faltan hojas Para poder semillar Entonces con esto Retrasamos todo el proceso Y tarda un poco más Y podemos tener varias cosechas De lechuga Pero llega un momento en que Además de que estamos cerca del verano Y la lechuga semilla más rápido Llega un momento en que la lechuga dice Basta Y empieza a subirse Lo que le llamamos nosotros Cuando sube ya la soja No la podemos comer Porque son mucho más amargas Es como que La planta se defiende Y dice Se pone fea Como para que no la comamos Y que pueda semillar Entonces Una vez que se fue a semilla Lo que tenemos que hacer Es empezar a cosechar Esperar que florezca Para poder cosechar las semillas Yo todas las lechugas Que tengo Moradas Esta no es morada Esta es una lechuga De cuatro estaciones Pero todas las que tengo moradas Las saqué Todas las semillas Las saqué del año pasado De una sola planta Porque esto se abre así Y me da Cantidades de semillas Entonces Todas estas lechugas Que tengo por toda la huerta Son las lechugas De una sola planta De lechuga del año pasado Así que Está bueno esto De poder recolectar Las mismas Las propias semillas Porque aparte son orgánicas Y están ya adaptadas Genéticamente Tienen toda la información Al clima Al riego Entonces están como adaptadas Al lugar Entonces van a funcionar muy bien Entonces Esto lo tenemos que dejar Que haga flor Y después que haga semillas Y después recolectarlas Y ahora vamos al otro paso A empezar desde cero Esta es otra lechuga La lechuga morada mía Y ven Si pueden ver Que también Ya tiene muchos cortos Y ya está empezando A hacer la semilla ahí Entonces yo este año Voy a dejar Una de semilla morada Otra de las que le mostré recién Que es la cuatro estaciones Que es la misma que esta Y otra Una lechuga mantecosa Bien verde Que tengo allá Y esta misma Estas tres plantas Las voy a dejar Para tener semillas Así que voy a tener semillas Para varios años Bueno Y acá les quiero mostrar Los primeros pasos Que hago Las poquitas semillas Que me quedan acá De lechuga morada Las voy a plantar Porque esto lo hago Cada dos o tres meses Me hago un semillero Lo que yo llamo Un semillero Esto que viene acá Es un semillero ¿Sí? Ya todo esto Lo saqué Pero estaba lleno De lechuga morada Y pongo las semillas juntas Y voy dejando que germinen Esto es solamente Para que germinen Y lo tengo ahí A medida que voy necesitando Lo voy sacando Entonces vamos a hacer Lo mismo Porque ya estas Las voy a usar ¿Ven? Esta es la lechuga morada De la que les hablaba recién Y voy a sembrar Al goleo ¿Sí? Estas mismas semillas Las voy a sembrar Así nomás Las puro rápido Antes que me venga el viento Con un poquito de tierra Si no se me vuelan las semillas Y riego Este es el primer semillero Que tengo Al cabo de Dos, tres semanas Ya lo tengo Como para trasplantar Este tiene más tiempo Porque no tengo Como que no doy abasto No tengo mucho lugar ¿Sí? Pero después de esto Lo que hago Es Con un tenedor Voy sacando Una por una Y voy poniendo En Macetas individuales O cada dos Entonces Voy sacando Con cuidado Por ejemplo ¿Ven? Una macetita Una macetita no Una lechuga En una macetita Y la voy cubriendo Y así Estas van a crecer Mucho más rápido Que estas Estas están como Comprimidas acá Estas mismas Son de acá Y ven que están Como mucho más grandes Igual puse De a dos ¿Sí? Entonces Este sería El segundo paso El primer paso Es este Que es el semillero Y el segundo paso Es ponerlas en macetas De a dos O individuales Y tampoco pueden estar Mucho tiempo acá Porque llega un momento En que el lugar Les queda chico Entonces Después de acá Las paso A la tierra A medida que voy haciendo lugar Las paso a la tierra Donde van a quedar siempre Y ahora les voy a mostrar Como tengo en distintas etapas Las distintas lechugas Que fui pasando desde acá Bueno Y finalmente Acá ven Estas son las que pasé A la cosa de 15 días Y miren como están ya Las pasé de las macetitas De las macetitas Que les mostraba recién Las pasé acá Hace 15 días Esta sería La etapa intermedia Todavía no están Para cosechar La próxima etapa Sería Esta de acá Que esta sí Ya puede empezar A cosechar Estas tendrán Más o menos Dos meses Hay algunas Más chiquititas Pero hay algunas Que están como Mucho más grandes Estas ya las puedo cosechar La lechuga Acuérdense Que necesita sol Y agua Nada más que eso Y no necesita Mucha profundidad Y por último Tengo estas de acá Que ya tienen varios meses Y varias cosechas Ven que me quedan Como árboles Arbolitos de lechuga Que vamos sacando Las hojitas Desde acá abajo Y esto retrasa Un poco La parte De la floración Pero esta Por más que quieran Ven Y yo ya probé A sacarle Si uno le saca esto A ver qué pasa Pero en realidad Cuando ya la planta dice Basta Es basta Uno le saca esto Y después Como que Ramifica más todavía Hace mayor floración Así que cuando llega Este momento En que ya tiene La semilla O la flor Digamos Ya hay que cortarla O sacarla de raíz Y empezar A usar las otras Por eso yo siempre Tengo cultivos escalonados Y esto funciona Tanto con la Lechuga Como con la Alba La acelga Perdón Con la rúcula También Y con el apio Por ejemplo Si Llega un momento En que ya Tiene que semillar Y entonces Tenemos que tener Otros preparados Bueno Espero que les haya servido Toda la información Y déjenme cualquier comentario Que tengan sobre esto Cualquier duda O cualquier tema Que quieran Que tratemos Acá en los videos Les mando un beso Chau 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 Chau